Este es un ejemplo de que los consensos sobre los temas trascendentes que atraviesan a la sociedad en diversos órdenes se pueden hacer mediante un trabajo conjunto. Una gran señal fue semanas atrás lo que hemos suscripto con la Corte y con el Poder Legislativo en el sentido de caminar hacia leyes que puedan mejorar las condiciones de vida de los santafesinos. Una de ellas son las consecuencias que acarrea la criminalidad no solamente en relación a la víctima directa sino a las consecuencias que van más allá hacia los familiares que puedan contar con diversos derechos que si bien hoy están algunos de ellos diseminados en la legislación procesal penal de la provincia necesitan efectividad en su cumplimiento. Nosotros no tenemos un código procesal penal juvenil. Los niveles de delincuencia y la utilización por parte de los mayores sobre la minoridad para la comisión de delitos también es un tema que nos preocupa por eso lo que hemos consensuado es que más allá de las víctimas también es necesario proceder en el análisis de la criminalidad de menores. Y finalmente no solamente hay que abordar la prevención y el proceso penal mismo sino también el cumplimiento de las penas. Por eso dentro de los ítems que nos hemos comprometido semana pasada con la corte es el abordaje de la ejecución penal precisamente como los reos cumplen sus penas dentro de los establecimientos penitenciarios. Yo he planteado la necesidad de modificar el código procedimiento penal estableciendo la representación gratuita de las víctimas y obligatoria para los delitos graves. También la necesidad de que participen las víctimas en instancias procesales determinantes como es el archivo judicial de las causas o la audiencia de sobreseguimiento o en los juicios por flagrancia. Y también la necesidad de modificar nuestro código de procedimiento penal juvenil donde cuando el imputado es un menor las víctimas no tienen participación. Todas estas preguntas y todas estas modificaciones las vamos a discutir en el ámbito del observatorio y en el ámbito de estas audiencias hay un proyecto de nuestra autoría, hay un proyecto de autoría del diputado Farías y quieren ellos constituir el puntapié inicial para que podamos en la provincia de Santa Fe contar con una ley de víctimas que responda justamente a esa necesidad de que las víctimas tengan acceso a la justicia.